No sabes que eso está muy mal Tú ya no me quieres buscar Pero me has querido encontrar Porque te has sentido muy mal Pero ya no puedo ayudar No sabes que eso está muy mal Tú ya no me quieres buscar Pero me has querido encontrar Porque te has sentido muy mal Pero ya no puedo ayudar Porque sabes que estoy fatal Y me siento pegarte mal Ni siquiera puedo escapar De eso que tú llamas hogar Ya sabes que no tengo nada Siempre son en estas vías Pero cuando me no tengo nada No me he aprendido a matar Pero hoy lo vuelvo a intentar Puedo correr aunque no quiera No voy a sufrir por una perra No la llames como a tu rameras Aunque quiera estar no la estaré Para ti no hay nada más que joder Pero me confundo en ningún momento Perra no pidas lo que no hagas Júrame en tus pasos que no hagas Júrame en tus pasos que no hagas Júrame en tus pasos que no hay nada más que joder Pero por qué no voy a pelear Aunque no sé qué maras Aunque no sé qué pasará Pero por qué no voy a pelear Aunque no sé qué maras Aunque no sé qué pasará Júrame en tus pasos que no hay nada más que joder